¿Cómo expresar? Tu amor por mí ¿Cómo explicar lo que has hecho tú por mí? Si cierro mis ojos y veo pasar todos los momentos en mi caminar Oh, tu fidelidad nunca se apartó Oh, tu fidelidad Señor ¿Cómo expresar? Tu amor por mí ¿Cómo explicar lo que has hecho tú por mí? Si cierro mis ojos y veo pasar todos los momentos en mi caminar Oh, tu fidelidad Nunca se apartó Oh, tu fidelidad Señor Siempre estabas conmigo Nunca estuve solo Siempre estabas conmigo ¿Cómo expresar? Tu amor por mí Tu amor por mí Tu fidelidad Tu fidelidad Oh, tu fidelidad Y fuiste mi luna y mi sol En mis momentos de clamor Cuando me alejaba Cuando me alejaba de ti Y siempre estuviste cerca de mí Y guardaste mi amor Y guardaste mi alma Nunca estuve solo Siempre estabas conmigo Siempre estabas conmigo Nunca estuve solo Siempre estabas conmigo Fuiste mi luna y mi sol En mis momentos de clamor Cuando me alejaba Cuando me alejaba de ti Cuando me alejaba de ti Siempre estuviste cerca de mí Y guardaste mi alma Nunca estuve solo Siempre estabas conmigo Nunca estuve solo Siempre estabas conmigo illegale Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Gracias.